Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos al video de Karol Najera Esto es un video Pues si wey, no mames El camino, yo sé que ustedes no sienten interés Pero Ya cállate babosa, me hartas Pero cada cosa que pasa No se van a arrepentir Y dije, ah wey, es Mérida Le dije, wey, sí, estoy en Mérida ¿Sabes qué es Flash? ¿Qué es el número de sus frases? ¿Cállate ahorita así? La que puede, puede, y la que no va a criticar Mamacita, la que trabaja y tiene sueldo, se compra lo que quiera ¿Cenicienta? Es que bueno, tocas y Codicienta, por favor ¿Codicienta? Ya, se me ahoga Estoy buscando en Facebook, ¿cómo se llama? En ese negociante Y empezando de la peli ¿Por patas? No, así una patasita Pero se ve emocionante De como se le estrapa la culebra Así, tan negro con rojo Como la culebra Y ves como hace la culebra así Se queda así enfrente Así Uy, hace así Y la chava solo está así Como mejor que Andaconda Yo me cago si veo eso Me encantan tus fotos Me parecen a Selena ¿Ves? Claro que está linda ¿Verdad que sí? Sí No me toques Explota más allá Tiene miedo Lo siento, tengo que decir Yo soy el director Explota la más allá Si vas a llevar eso Mira, dile Nena Estás pagando No te lo gratis Explota Baila Vende Te chinga Esa madre Me están llevando la perga Pero Ey, chicos Mírame Vengo de tu Yucatán Te lo digo Si no, vas a ser expulsada Las padres van a saber Que estás reprobando ¿Qué estás? Es mi chupetón, amiga Mi cara Yo te voy a hablar Yo te voy a hablar Vamos Ya está bien Sí o no Sí o no Sí, sí La realidad Súmale, súmale, súmale Ya No te sientes Ok, ya está lleno No, no, no Ella, 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 ella Solita, solita, solita Miren Este es el palo Cuando vea esto Cuando vea esto Te reporto Look at this No, no, no No, no No, no No, no Cagen por mí Por favor No te vayas Tres Germen No te vayas Cuatro Germen No te vayas Cinco Germen No te vayas Igual si se ve Así en la cámara Si se ve Que está Así Bueno chicos Así les cuento Que son Ya Me están grabando Yo misma Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Acá en mi canal Mi nombre es Carla Ustedes ya lo saben Y ustedes creo que ya vieron El video Pues de los ensayos No Ustedes se ve muy internacional Y todo Entonces pues este ya es el día siguiente Porque ya nos vamos a ir Y quiero contarles algo Ven la ropa Esa ropa yo la tenía ayer No mames Que actúe Ayer Y yo ya me baní Porque mis papás No han llegado Y no me he cambiado Claro Obviamente si me cambié Pues mi ropa interior Y todo eso Y usted ya lo sabe Y ojalá Cero sucio Y todo eso Hola amistad Les saluda en el video Yo no me he bañado No le vas a queso Belén es la más sucia De acá No se va a bañar Es responsable Entonces pues voy a Irles grabando Y todo Cuando ven el camión Cuando ven mis papás Pues ya no han subido mis cosas Así que ven Yo no he subido nada Pues les cuento Que ya estamos a punto de irnos Ya me subieron las cosas En ese camión Bueno pues Ya nos vamos Ya nos vamos Yo sigo así vestida Porque mis papás No me llegan Pasa Un señor Ven a grabar Mendes Y a su novia Aquí están todas las cosas ¿Por qué pocas cosas? Amistad Les puedes explicar Milly chale Ahí vienen Isaías Y Coralia Saluda a la cámara ¿Sabías que hoy nos íbamos? Sí ¿Por qué? Ya te contaron Y Coralia No sé Yo no sabía Pero pues me acaban de avisar A mí me llamaron hace rato ¿Vas a venir? ¿A dónde? ¿Vas a ensayar? No sabía La verdad Hay que venir ¿Enseñar? ¿Tú no ibas ahí hoy entonces? No ¿Por qué? Porque iba a esperar Que ustedes lleguen Y yo me voy en avión ¿Sabes qué? Aquí quédate Yo cago en avión Hola chofer Usted y yo Vamos a ser mejores amigos Desde hoy en adelante Aquí con mi mejor amigo El chofer Mi vida Pone el bloqueador Mi hija Ok, ya me están diciendo Decirlas que ya estoy En el camión Y hablo así Porque me da mucha pena Porque estamos lleno Estamos lleno Con unos Que no los conocemos No los conocemos Primero me necesita Un chupito No te lo vas a gastar Todo Que tú eres la más De trombosa Vamos allá atrás No tan atrás Está atrás Linda Lo estás documentando Ponga mi concurso Del 2018 Caterin 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 No, porque no me hagas el culo No, porque no me hagas el culo No, porque la cora le lo saca No, porque cora le lo saca No, porque cora le lo sacó No, 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 no No, 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 no Mientras no te aplausos Más buena No, porque no me hagas el culo ¿Cómo lo dijiste? Como mi madre No, porque no tenemos salud Así es Mi biografía, mi papá Mi biografía Si la leíste Decía que tenía Una escuela de tanto Pues quedaste Eso lo omití Y así que le pijcarla Pues ya es Doña Margarita está pura Ya que diga Palet Quete en mi maleta Ahora está Yo soy Alexa López Soy la maestra Yo lo sé Tú sé que tú Tú sé que tú Tú me hagas la biografía Te lo hagas todo Mi nombre es Alexa Jalil Soy instructora de Harana Del grupo Haranero Real Calcini Y trabajo en la Academia de Danza Yanká En Aquil dos primeros lugares En Ox Chapap gané primer lugar Yo que conozco más que tú Tu trayectoria ¿Dónde has ganado? En total he ganado Entre campeón infantil y juvenil He ganado Que es de riqueza Ay, yo me venía a buscar a Marta Flotas En Azcangue Gracias Que Dios te bendiga Me vemos Gracias Sabelo Muy buenas noches Yo me llamo Jalil Jesús Reyesque Jalil 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 Aunque no he ganado en Yucatán Y en Quintana Roo Jamás he ido Porque no me invitan Es de Peninsular de Campeche Peninsular de Campeche Cotizada Cotizada ¿Cómo dice la carro? Llega también Mi inbox dice Es de Soy Campeon Soy Campeon Soy Campeon Soy Campeon Campeona Peninsular Nada más de Campeche Campeona Aunque les quede la duda Campeona 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 Campeón Campeón La verdad Estamos muy extasiados Orgasmiadas Porque nos estamos yendo A Palenque Chiapas Deliciosas A tomar un rico cafecito Con un pan caliente Después para que yo me vaya A Matatlán Para mi sueño Buchom Los amo Los amo Los amo Síganme en Instagram Así nena No me lo sé En Facebook Hasta para influencia Se la caga Es que nena Me duele Me duele Me duele Me duele ¿Qué van a dar de mucho gusto? Me va a dar aquí 70 pesos Porque ya le O no ¿Sabes qué? Que me den mis 25 Y le doy aquí 55 Claro Ay Pero Vámenlo mi amor ¿Qué te? Mañana ¿Qué vas a comer? Agarra su lata Y lo lamea Porque ya se gastó el dinero ¿Qué caray? El cerveza Estoy gastando Es que no te va a dar El dinero más Déjame digo La mamá Dale Que se murió De hambre No me va a dar No me va a dar No le hicieron que le van a dar Loka Kuro pues hermanas vamos a cenar yo dos caquitas porque yo estoy a dieta ella a dieta si mami agua yo agua porque yo estoy a dieta vamos a cenar ahorita ay hermanas yo dije que estoy a dieta luego la tortilla tiene más aceite que mi frente miren esto es aceitoso ella es Katherine Reyes con 19 años de edad les cuen esos aplausos pues ok hermanas pues que les cuento ya estoy terminando de editar este video y ustedes lo van a ver pues ya lo están viendo no pues deben de llegar al final y todo pero pues muchas gracias por siempre ver mis videos ya lo saben es que ustedes son tan buenos conmigo en serio ustedes como me quieren y yo no sé qué he hecho para me decir esto pero muchas gracias en serio en serio muchas gracias es que vamos a llegar lejos yo lo sé no olviden seguirme en todas mis redes sociales yo siempre estoy como caro nájera flota solo en tiktok como caro nájera pero con doble a pues nada les invito a suscribirse a darle like a comentar que les pareció este video no olviden que falta el video de cuando llegamos a Chiapas y como hicimos creo que 3 días en Chiapas 2 no me acuerdo los voy a editar son como 5 partes voy a sacar o 4 por ahí pero lo voy a empezar a editar de una vez que también la escuela consume a uno consume a uno oigan me estoy dando cuenta ahorita que estoy editando literal el 99% del video fue jarete fue jarete es que es cotorro no se calla voy a mandar unos saluditos a unas personas porque son las personas que siempre ven mis videos o me mandan mensajes preguntando por mis videos si tú quieres que te mande un saludo no se la neta voy a empezar a poner así las personas como una manera de agradecimiento solamente suscríbete pues mandamelo ya sea por messenger ahí de mi facebook o por instagram o si tienes mi número de whatsapp mandamelo ahí listo pues nada espero en los próximos videos y muchas gracias por ver hasta luego adiós ¡Suscríbete al canal!